... ... Peligran las clases, fracasaron las negociaciones en Capital y Provincia de Buenos Aires y no está garantizado el inicio de las clases. Los docentes rechazan la oferta salarial de las autoridades. También hay problemas en otros cinco distritos y en Río Negro, donde los maestros cumplen el tercer día de paro y cortan rutas. Otro policía asesinado fue durante el operativo antidrogas en la localidad de San Francisco Solano, partió de Quilmes, hay otros tres efectivos heridos de gravedad, dos fueron trasladados al Hospital Churruca y uno al Sonal. También hay un delincuente muerto y una mujer detenida. Los efectivos fueron recibidos a balazos cuando llegaron al lugar. La oposición recibió al campo, hubo duros discursos de los legisladores y la mesa de enlace en la audiencia pública que se hizo en el Congreso. Buzzi afirmó que si no se habla de retenciones no se está discutiendo una política agropecuaria. Otros dos detenidos por Efedrina son dos hombres que importaron en el 2008 nueve toneladas de la droga. La investigación está a cargo del juez Fajonato Márquez. Hay tres prófugos, hubo 12 allanamientos en Capital Federal y Provincia. El superávit cayó un 27%, es por el impacto de la crisis financiera internacional además. Las exportaciones cayeron un 36% y las importaciones un 38%. Los principales mercados cerraron con altibajo. La bolsa de Nueva York cayó más de un 1%, en Buenos Aires el Merval bajó 2,11%. Cártel de Sinaloa, 750 detenidos. El fiscal general de los Estados Unidos anunció las detenciones vinculadas al narcotráfico. En un mega operativo que duró 21 meses fueron secuestradas 23 toneladas de droga. Las últimas detenciones fueron en California, Minnesota y Maryland. Caracas 2, Lanús 0. El equipo sube el día, pierde con el Caracas de Venezuela. Con este resultado, Lanús queda con solo un punto en el grupo 6 de los Libertadores. En el debut, los granates habían empatado sobre la hora con las chivas de Guadalajara. Nalbandiani, Mónaco en duda, después de perder en la primera ronda el abierto de Acapulco, el cordobés adelantó que no podría llegar en condiciones para estar en la serie contra Holanda. La semana próxima, el tandilense sufrió una lesión y también está complicada su participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!